Adrián Uribe, Mariana Treviño, Fernando Burján, Edgar Libar y bueno, aquí en México abre este próximo 10 de mayo y Eugenio de Ruiz y estamos de verdad muy contentos porque es una película que tiene mucho de México ya la supongo que ya la vieron es un orgullo para mí como mexicano poder ver la bandera mexicana ahí en el yate ver este maravilloso elenco mexicano en pantalla en los cines de Estados Unidos y se hicieron varios focus groups a la hora de existir la película ahí en Estados Unidos y fue sorprendente para mí y para todos que las escenas mejor calificadas fueron las escenas habladas en español y la gente preguntaba y decía, bueno, ¿y quiénes son esos actores? ¿por qué no los conocemos? y yo me sentía tan orgulloso de mi gente, de mis compañeros de que no conocían a una Cecilia Suárez, a un Chucho Ochoa a un Omar, a Adrián, etc. entonces, gracias a ustedes porque todo esto se ha logrado poco a poco yo siempre digo que somos un equipo y lo hacemos entre tres los que hacemos la película ustedes que nos ayudan a promocionarlo que son el paso importantísimo y luego la gente que son los que llenan las salas que son los que rompen los récords y son los que hacen que nos volteen a ver en Hollywood porque en Hollywood ya saben que lo único que manda es la taquilla así es que, gracias gracias por venir, gracias por estar aquí y los dejo aquí con mis compañeros y quiero agradecerle a Ana el que haya aceptado estar en esta aventura rodeada de puro ya se imaginan la pobre güera rodeada de los pelados con Chucho Ochoa y Adrián Uribe y Omar Chaparro fue una pesadilla para la pobre pero bueno, sobrevivió y aquí estamos muy felices de estar presentando ahora la película aquí en México gracias los dejo con quien quiere gracias 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 gracias